Hola, el día de hoy les voy a presentar un platillo típico de Guanajuato, de igual manera como un agua fresca. Y en este caso les voy a hablar sobre los tacos de aire y agua de mango. Estos dos son tradicionales en el estado mencionado. Los ingredientes son tomate, cebolla, un diente de ajo, chile verde, aguacate, de tortillas, aceite y sal. Vamos a comenzar asando el tomate y el chile. En esta ocasión solamente tomé uno de cada uno, ya que rinde para un total de 4 a 5 tacos. Deben de quedar así como se ve en la imagen, no deben de estar totalmente quemados. Y bueno, después de esto los vamos a meter en agua hirviendo para que terminen de tener una cocción perfecta para poder hacer la salsa. Debes de saber que ya están perfectos el chile y el tomate cuando empiezas a ver que cuando están dentro del agua ya se les va despegando la piel. Entonces ahí es cuando ya los puedes utilizar para empezar a licuar los ingredientes y realizar la salsa. Vamos a agregar el tomate, el chile, el agua que utilizamos para hervir estos dos ingredientes. Agregamos el diente de ajo y la cebolla y comenzamos a licuar. En un sartén con aceite caliente vamos a sazonar la salsa para que tenga un mejor sabor. Aquí es donde agregamos la sal para que quede la salsa ideal y perfecta para los tacos. Luego en un sartén caliente vamos a darle forma a los tacos de manera que quede un hueco en medio. Por eso es el nombre de los tacos de aire. Como agua tradicional escogí agua de mango. Estos los pelé y les quité la pulpa para agregarla a la licuadora con agua para que se mezcle todo perfectamente bien y así poder realizar una jarra de agua. Ya teniendo todo en la jarra solamente se le va a agregar más agua y se le van a poner de 3 a 4 cucharadas de azúcar dependiendo como les guste. Se agrega a la jarra hielos y de igual manera al vaso y así es como quedó mi agua fresca. Para presentar el platillo coloqué los tacos, los vestí con la salsa que realizamos y puse estas líneas de lechuga, queso, aguacate y quedó lista nuestra presentación y nuestros tacos totalmente deliciosos. Y por último así es como se ve nuestro platillo junto a nuestra agua fresca presentando estos dos conjuntos que son típicos y muy tradicionales de Guanajuato. ¡Gracias!